Hola, mi nombre es Ángel Riquelme, vengo de la empresa Dormacaba y estamos aquí con nuestros amigos de ExpressCom mostrando la línea de control de acceso de Keyscan. Como pueden ver tenemos aquí dos paneles, les voy a mostrar el primero. Nuestro primer panel es el modelo CA-150, es un panel para una sola puerta, dos lectoras. Este panel es POE y es de muy fácil instalación ya que pueden poner este panel arriba de la puerta y básicamente cablear hacia lo que son las lectoras, es un cableado mínimo. Y de ahí nos saltamos a nuestro panel más grande, que es para ocho lectoras. Con este panel podemos controlar hasta ocho puertas y de igual forma contamos con nuestros paneles de dos y cuatro lectoras, que son para controlar dos y cuatro puertas respectivamente. Todos nuestros paneles tienen las mismas características en cuestión de funcionamiento. Cuentan con dos procesadores. Estos procesadores nos ayudan para, uno es la comunicación para los usuarios y otro es la comunicación hacia el servidor. De igual forma, todos nuestros paneles son para 45 mil usuarios o tarjetas dadas de alta en el panel. Tenemos paneles de 90 mil por si quiere ejercer su sistema. De igual forma, somos compatibles con tecnología Wigan en lectoras, toda la tecnología HID somos compatibles con ellos. Y todo lo que se usan para los usuarios y todo lo que se usan. Y todo lo que se usan Wigan, por ejemplo, lectoras biométricas de huella o de mano. Pueden ser lectoras de tarjeta, como es esta. Lectoras con PIN, como es esta. Lectoras Bluetooth, incluso todo lo que sea tecnología Wigan. En este caso, también podemos presentar esta tarjeta y en qué abre. Contamos también con tecnología de radiofrecuencia más de largo alcance, con estos llaveros, que nos da un alcance de 50 metros aproximadamente y es regulable. Si se fijan, todas las transacciones y las fotografías de los individuos aparecen en nuestro software. Para la cuestión de instalación, contamos con cursos de certificación. De igual forma, los podemos apoyar con soporte para que puedan hacer su instalación. Estos paneles pueden sustituir a otros paneles de otras marcas, ya que son de fácil instalación y, como les comentaba, es con tecnología WIGAN. Otra característica de estos paneles es que tienen un buffer para almacenar 6.000 eventos en caso de pérdida de comunicación. Si hay una pérdida de comunicación con el servidor principal, el panel almacena esos 6.000 transacciones, esos 6.000 eventos, y cuando se restablezca la comunicación, los envía de regreso al servidor. Con esa razón, no perdemos información si es que pasa algo durante la comunicación. La comunicación la podemos hacer vía serial o vía red, en este caso. En este caso, también puede ser vía serial o vía red. La característica principal es que es poder y se puede alimentar a través del mismo switch. Bueno, eso es todo. Espero hayan comprendido un poco de esta parte. Más adelante, me daremos las bondades del software. Gracias. 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 Gracias.